Oh gracias a Dios que están aquí. Oh que bueno que estás aquí. Si escuche que tienes un problema es tu amigo. Si se desmayó y la vi abrir un poco los ojos. Ok la veo respirar. Déjame intentar ponerla en el sofá. Ok. Oye chicas podrían salir un minuto necesito llevarla al sofá. Cosa segura. ¿Crees que ella estará bien? Bien. Estoy bastante segura de que estará bien. Podría llevarla a la habitación. Suena bien. Necesitamos que nuestros amigos sepan que le sucede a Christine si alguno de nosotros va a la computadora y se lo dice. Creo que deberíamos ir a Chalese. Ok Alicia estoy en ello. ¿Quién está en la linea? Bueno Chacarra está en la linea Brittany. Está en la linea Amber. Está en la linea Timothy Koshak. Está en la linea Samuel. Está en la linea Clint. Está en la linea Courtney. Está en la linea Nafia. Está en la linea Alisa. Está en la linea Alex Torres. Está en la linea Candice. Está en la linea Sereace. Está en la linea Shanice. Está en la linea Marielan. Está en la linea. Oh vaya con quien deberíamos hablar primero. Charlemos con Chacarra. Suena buena para mí. Hola Chacarra como estas. Hola Alicia. Hola Chalese. Estoy bien y tú. No tan buena Chacarra. Exactamente tenemos un problema. ¿Por qué qué pasó? Se trata de Christine. Ella se desmayó. Oh Dios mío como se desmayó que pasó. Nosotras no sabemos. Todo lo que vemos es que se desmayó pero luego abrió un poco los ojos. Estaba sorprendida cuando se desmayó. Yo sé lo mismo aquí. Ella comió algo. No sé si lo hizo. Porque si no puedo ir a su casa y darle comida. Esa será una buena idea. Oye Chacarra estaría bien si pudieras contactar a alguno de nuestros amigos para ver a Christine. Sí claro ok veo a Clint. Está en la linea Courtney. Está en la linea Marielan. Está en la linea Shanice. Está en la linea Brittany. Está en la linea Nakisha. Está en la linea Nafia. Está en la linea Sereace. Está en la linea Laceana. Está en la linea. Voy a ponerme en contacto con Marielan. Hola Marielan. ¿Cómo te va? Hola Chacarra. Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Quieres venir a la casa de Christine para verla algo gravemente mal con ella? O claro que puedo pero ¿qué le pasa a Christine? Está bien. No exactamente se desmayó. O no estaré allí para ver cómo está. Ok me pondré en contacto con Brittany. Hola Brittany. ¿Cómo estás? Hola Chacarra. Estoy bien. Como siempre. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Quieres venir a la casa de Christine a verla? No se ve bien. Seguro que le pasó esta enferma o algo así. De eso no estoy segura pero Chalese y Alicia me dijeron que Christine se desmayó. O vale estaré allí para ver cómo está. Ok Chalese y Alicia estamos listos nos vemos más tarde. Está bien Chacarra nos vemos luego. Oye Chalese estás listos para conocerlos en la sala de estar. Sí claro que tenemos que hacérselos a ver a Melanie. Si lo necesitamos. Oye Melanie solo para informarte que Chacarra, Mariela y Brittany vendrán a ver a Christine. Ok gracias por decirme eso. Ningún problema. Todavía estoy preocupado por Christine. Lo mismo digo que crees que deberíamos hacer podríamos avisarle a Billy. No sé si deberíamos porque él está tan preocupado por ella debería saber cómo se pone. Si apuesto a que se enojara mucho con ella. Si lo jara. Entonces que deberíamos hacer podría alguno de nosotros ir a ver a Christine y ver si está bien o no. Alicia tal vez deberías ir a ver a Christine porque la viste desmayarse primero es correcto. Si eso es correcto pero primero esperemos a que lleguen Chacarra, Mariela y Brittany. Ok suena como una buena idea. Apuesto a que Chacarra, Mariela y Brittany estarán preocupadas por Christine. Si sabemos cómo se ponen. Deben ser ellos. Voy a abrir la puerta. Hola Chacarra me alegro de verte. Hola Alicia me alegro de verte también. Gracias por invitarme a ver a Christine. Espero que esté bien. Si yo también lo espero. Voy a abrir la puerta. Hola Mariela me alegro de verte. Hola Alicia que bueno verte también Chacarra me dijo que Christine se había desmayado. Si ella lo era. Voy a abrir la puerta. Hola Brittany me alegro de verte. Hola Alicia me alegro de verte también estoy muy preocupada por Christine. Aquí igual. Entonces Chacarra que tipo de comida le trajiste a Christine. Bueno le conseguí un poco de bistec. Vaya vaya espera un minuto Chacarra si dijiste bistec sabes que Christine te va a escuchar. Si sabemos que el bistec es la comida favorita de Christine. Si a todo el mundo le encanta el bistec todos deberían saber de dónde proviene el bistec de qué animal. Si sé que el bistec de una vaca. Así es. Entonces quien va a vigilar a Christine. Creo que debería ir a ver como esta ya que la vi desmayarse primero. Vale adelante Alicia. Estoy en ello. Entonces Christine como te sientes te vi completamente despierta. Estoy mejorando no sé qué pasa. Bueno tu amiga Alicia me dijo que te desmayaste. O supongo que sí o supongo que podría estar un poco mareado pero puedo decirte algo. Si segura. Bueno tengo este fantasma de aspecto extraño que me sigue a todas partes que quiere para mí. Eso no lo sé pero para decirte la verdad Christine no existen los fantasmas. Pero acabo de ver una y me pone de los nervios y se vuelve molesta. Tú y tus historias. Pero es verdad porque no me crees. Christine sabias que los fantasmas son solo una ficción. Si así es. Y adivina que fantasma es solo tu imaginación. Bueno deberías saber que los fantasmas son reales. No ellos no son. Bueno si no crees en fantasmas respeto tu opinión. Christine creo que deberías descansar más. Ok lo siento hablo locuras. Está bien por cierto soy Melissa. Un placer conocerte Melissa. Un placer conocerte también bueno me tengo que ir crees que estarás bien. Si segura estoy bien. Ok mejorate pronto. Ok te lo agradecere. No podía creer que la doctor no pudiera creer que había visto un fantasma. Parecía que ella no creía un fantasmas pero yo sí. Hola Christine ¿Cómo te sientes? Estoy mejorando bueno casi. Solo para informarte que Chacarra, Mariela y Brittany están abajo y también están preocupadas por ti. O si les dijiste lo que me pasó. Si les dije que te desmayaste y Chacarra te consiguió comida para que te sintieras mejor. En serio que tipo de comida me trajo. Ella te consiguió un bistec. Dios mío esa es mi comida favorita. Si todas saben que te gusta el bistec. Oye Alicia puedo decirte algo. Segura que puedes. Bueno en el parque escuche una voz extraña y molesta. O en serio quien es. Un fantasma me estaba hablando. Espera un minuto viste un fantasma de la vida real. Bueno es un fantasma invisible que vi y me trajo al bosque. Porque el fantasma te trajo al bosque. No se ella quiere atención y por cierto le conté al medico que vi un fantasma y ella no me creyó y me dijo que los fantasmas no existen. Oh dios mío por qué diría eso. Sé por qué ella no cree en fantasmas y me dijo que los fantasmas son solo ficticios. Si claro que clase de doctora es ella que no cree en fantasmas. Bueno yo creo en fantasmas esa es mi opinión. Entonces crees que estarás listo para bajar las escaleras. No todavía no todavía siento un poco de dolor. Ok siéntete mejor vendré a verte más tarde nos vemos más tarde. Ok nos vemos luego. Entonces como estás Christine está bien ahora. Ella está llegando me dijo que siente un poco de dolor. Lamento escuchar eso espero que esté bien. Si eso espero. Oh dios mío porque un fantasma quiere ir tras de mi que quería para mí. Oh hola chacarra. Hola Christine solo vine aquí para ver cómo te sientes. Oh estoy mejorando ahora Chalese te dijo que tengo novio. No ella no me ha dicho todavía. Bueno tengo uno y su nombre es Billy Herr. Oh si que suerte tienes. Me alegro de que tengas novio felicitaciones Christine. Oh gracias chacarra. Por cierto quieres comer algo para sentirte mejor te tengo un bistec. Si segura. Quieres bajar a comer o quieres que te lleve un bistec a tu habitación. Voy abajo contigo. Ok estaría bien puedo sentarme en la cocina contigo. Segura que puedes. Entonces chacarra que tipo de bebidas trajiste. Tengo limonada quieres un poco. Hola Christine como te sientes. Estoy mejorando. Eso es bueno escuchar. Vienes a la sala de estar. Si lo soy. Hola chicas me siento mucho mejor ahora. O bien me alegro de escuchar eso. Estoy tan feliz de que te sientas mejor gemela estaba tan preocupada por ti. Entonces Christine cuando sería un buen momento para que conozcamos a tu novio. Bueno puedo enviarle un mensaje de texto ahora mismo para que pueda venir a conocerte. Creo que es una buena idea no puedo esperar a conocerlo. Lo mismo digo no puedo esperar para conocerlo también. Bueno puedo decirle a Billy que ustedes chicas les mandaron saludos. Hola Billy esta es tu novia Christine vendrás a mi casa para ver a mis amigos estarán felices de conocerte. Si soy un bebé y ger lo mejor que pueda porque todavía estoy ayudando a mi mamá y a mi hermano Randy a limpiar la casa. Ok le avisaré a mis amigas. Ok. Por cierto mis amigas te saludaron. Ok pastelito diles que les mando saludos. Ok te amare. Yo también te amo nos vemos pronto. Ok nos vemos. Chicas acabo de decirle a Billy que le mandaste saludos y el ya te respondió el saludo. Oh bueno que más dijo vendrá para acá. Todavía no sigue ayudando a su mamá y a su hermano en la casa están haciendo algo de limpieza. Oh en serio no sabía que Billy tenía un hermano como se llama su hermano. Su nombre es Randy. Oh que bueno. Y mientras están ahí les gustaría que les traiga un Dunkin Donuts. Oh si nos encantara eso. Ok vuelvo pronto. Bueno es hora de ir a Dunkin Donuts. Hola 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 Christine Christine. Oh Dios mío el fantasma es otra vez que quiere para mí esta vez. Ven en contraer me en el bosque. No voy a hacer eso. Eres tú otra vez. Exactamente. Mira lo que me hiciste me hiciste desmayar porque me hiciste esto. Por qué no hay que comer en el bosque. Solo has de que me digas que en el tiempo es tuve y ronjentos Billy White 2. Te lo acabo de decir y no lo voy a repetir otra vez. Christine está hablando sola otra vez. Mira necesito ir a Dunkin Donuts y no puedo dejar que mis amigos los hagan esperar. Y si me haces llegar tarde te juro por Dios que te der una paliza. Como Puds ven sermsoy invisible. No me importa que sea tan molesta. Te tengo el trasero sucio. Chris Q soy molesta. Si ahora alejate de mí y vete. Quisiera mejor que te calles o te der esto. Sabes que me dirijo a Dunkin Donuts y eso es un adiós definitivo. Dios mío Dunkin Donuts está cerrado que voy a hacer. Sacaba. No me importa que lo육es. Si tú pues era solo haridoas ver blancas. No me importa de los ojos no tienes como mí. No me importa que voy a mirar. No me importa que lo se dishe. Yo voy a ir tú a customizeGolop. No me importa que me haga tiempo de anezas. Gracias.